Dios bendiga de una manera muy especial a todos mis hermanos, este es el Pastor Miguel Correa de la Iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo. La palabra pastoral para hoy se encuentra en 2 Corintios 5, versículos 18 y 19 que dice En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bueno, el tema para hoy es, no nos tomaron en cuenta nuestros pecados, no nos tomaron en cuenta nuestros pecados. Muchas personas, especialmente los inconversos, se asombran cuando ven a un hombre que era un drogadicto, un alcohólico, un asesino que era una persona ladrón, gloria al Señor, que era una persona que cometía hechos abominables delante de la presencia de Dios y esa persona de repente ve a este hombre ahora con una Biblia, lo ve predicando la palabra, lo ve, gloria al Señor, transformado pero no entiende y dice, mira ahora después que hizo tantas cosas, mira ahora después que era tan malo, gloria al Señor, ahora ni que quede sirviéndole al Señor. Ese es el misterio de la reconciliación, ese es el misterio, gloria al Señor, de que Dios no nos ha tomado en cuenta ya los pecados pasados, gloria al Señor. Es un borrón y cuenta nueva, bendito sea el nombre del Señor. Todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que acepta a Cristo Jesús como su Salvador, no importa si lo hace de corazón, no importa el pasado, no importa la vida que haya vivido, gloria al Señor, Dios le perdona, Dios le restaura, Dios le cambia. Ese es el misterio de esto, amado hermano. Yo tampoco lo podía entender anteriormente hasta que no lo experimenté. Yo tampoco podría entender, gloria al Señor, si no lo hubiera experimentado, alabados en nombre del Señor, pero se siente bíblico, es la parte donde Dios vino a reconciliar. Dios, amados hermanos, dice aquí que Él mismo reconcilió consigo, o sea, que tremendo. Dios es el que estaba enojado, Dios es el que nos iba a castigar, alabados en nombre del Señor, pero Él decidió Él mismo proveer el medio de la reconciliación, y el medio de la reconciliación es Cristo Jesús, que Dios mismo lo proveyó, que es un don de Dios, es un regalo para la humanidad, alabados en nombre del Señor. O sea, amigo, que no entendía esto, entiéndelo de bien adelante, gloria al Señor, es que Dios no nos ha tomado en cuenta nuestros pecados, Dios lo borró de la cuenta, gloria al Señor. Debíamos, pero cuando aceptamos a Cristo Jesús, entonces ya no debemos, alabados en nombre del Señor. Inmediatamente tus pecados son borrados, tu nombre es inscrito en el libro de la vida, y de ahí en adelante, gloria al Señor, tú eres una nueva criatura, alabados en nombre del Señor. Así que es muy importante que entendamos, amados hermanos, gloria al Señor, vida que me escucha, a usted que cree que quizá Dios no tiene para usted un perdón, déjame decirte que no importa si tu pecado fuera en rojo como el carmesí, si te arrepientes de corazón, Dios lo convierte como en blanca lana, bendito es el nombre del Señor. El misterio, gloria al Señor, de que los pecados son rojos, alabados en nombre del Señor, y la sangre de Cristo es roja, alabados en nombre del Señor, cuando se mezclan la sangre y se mezcla el pecado, entonces sale blanco, bendito es el nombre del Señor. Dios a ti también te quiere perdonar, Dios a ti también te quiere levantar, no te asombres de ver a un hombre, a una mujer, que antes era una pecadora, un pecador, verlo ahora transformado, ¿sabes por qué? Porque fue que no nos tomaron en cuenta nuestros pecados. Dios te bendiga, para el cielo, chispa, fogón, candela, todo lo que queme y nada que apague.